Hola amigos y amigas, hoy vamos a abrir una Hergol Hashtag 2, bueno de la Ola 2, de las Hergol. He estado súper impaciente esperando a que me llegara esta Ola, pero hubo un pequeño problema, que esperamos una de la Ola 1 y nos llegó una de la Ola 2 y he estado súper impaciente para abrirla. Tengo muchas ganas de ver cuál me ha tocado. Vamos a quitar la primera capa. Aquí no tenemos nada y aquí ya nos aparece una muñequita con el pelo de colores y súper bonita. Vamos a quitar la segunda capa. A ver... A ver un momentito que esta como esta de lado es un poquito más complicada. Ahí han caído dos cositillas. Vamos a dejar los papeles aquí al lado. Y nos ha tocado la pista PicNap, que aparece una chica con unas tijeritas. Nos ha tocado unas pegatinas para decorar en la cápsula o en el pelo de la muñeca. Y aquí vienen las instrucciones con el espejito mágico que con este lo pones en la cámara. Y es como un filtro. Vamos a abrir la parte de arriba. Y como siempre, la primera sorpresa... A ver... Y como siempre, la primera sorpresa es el enganche para la cápsula. Así y ahora nos lo podemos llevar como un bolsito. Vamos a abrir las puertas. Aquí tenemos la guía de coleccionable, que ahora la veremos. Aquí tenemos a la muñeca. Un montón de sorpresitas. Y los dos rulos. Vamos a dejar la cápsula aquí. Ah, y por supuesto, nos viene este estante para colocarlo en el frasco para sostener a la muñeca. Ahí, perfecto. Vamos a abrir primero los rulos. Y nos ha tocado un peine negro. Vamos a ponerlo aquí. Ahora la botellita. Que es transparente con negro. Aquí la podemos ver. Aquí. Vamos a abrir la primera sorpresita. Y nos ha tocado una camiseta con unos pantalones. Y ahora las gafitas. ¿Me puedes decir por qué pones esa cara y contienes el aliento? Porque preveo que nos ha tocado el chico. Vamos a ver los zapatitos. ¿Y esa cara es por qué no te gustaba el chico? Sí, que me gusta porque encima tiene el pelo de verdad. O sea, todo lo contrario, ¿no? Tiene aquí unos zapatitos así, rositas con blanco. Y es la hora de ver el muñeco o la muñeca. Tienes ahí unas tijeras, por si acaso te tiemblan las manos, me da. Nos ha tocado al chico. Dios, qué pelo más suave tiene. Me encanta. Vamos a quitarle su trajecito. Enséñalo cerquita, que lo vean. Tiene unos tatuajes. Bájalo un poquito. Tiene unos tatuajes de unos dados. Y aquí pone mam y un corazón. Me encanta. Bájalo un poquito. Qué guay, encima con los ojos azules. Y aquí tiene una mechita blanca. Vamos a ver ahora, antes de vestirlo, cómo se llama en la guía de coleccionables. A ver, cómo se abre esto. Aquí. Veamos. Y se llama... Zot Guy o algo así, no sé. Y ahí lo tenemos. Y hasta aparece en el mini póster. Joder, qué contenta. Qué contenta estoy. Madre mía. Vamos a empezar a vestirle. Aquí. A ponerle sus vaqueritos. La chaquetilla. A ver, un poquito complicado. Ahora los zapatitos. Y las gafas. Sinceramente, lo que no me ha gustado del chico, es que detrás de las orejas no viene un enganche para poner las gafas. Que eso lo suele tener casi todas las muñecas. Pero bueno, amigos y amigas, aquí tenemos al chico de la serie Hellgirls Ola 2. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente perfume. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!